En el bochinche de hoy, hay algo que a un amigo... Primero, por favor, la gorra, el pin y el t-shirt están ahí, tienen el programa entero ahí. No, el orgullo, tú sabes que se la priven ñoño. Yo confío en su dignidad. No, dignidad de ñoñería, eso no es dignidad. No, ñoñería. Primero está malambiéndola. No aguanta, aguanta. Primero está malambiéndola. Yo la pedí hace día. Ah, no, porque ya a ti te dieron que tú no... No, pues también. ¿Qué verdad es la de Juay? No, la de Juay. ¿Cómo me te dieron? No, yo te ofreciera a mí. Sí, perfecto. Tú la estás arrepentiendo, eh. No, aguanta, aguanta. Ella me ofreció la de ella, yo acepté la de ella. Y dije, si tú puedes, me puedes regalar. ¡No! Ya, la goita, la quiere todita. Está bien, no la acepté, pero la de Juay. Está bien. Y tiene día ahí la gorra. Y hoy me la viene a dar, como que una sobra. No, papi, ¿cómo es su gorra? Hay mucha gente que quiere ese regalo. Bueno, pues usted se lo regala a quien lo quiera. Atención, milagro, cabral. No se puede romper en cuatro pedazos. Comienza. Bueno, vamos a ver el video que subió el mayor clásico, que luego borró, con relación a las declaraciones. Primero que todo, el alfa, ya todos conocemos, que dio unas declaraciones en su cuenta de Instagram, donde acusaba a una persona en específico sobre todo lo que le había pasado y lo que le pudiera pasar en el futuro a él o a su equipo. Luego, a raíz de esto, ya que se menciona el nombre del mayor clásico, obviamente le explotaron el celular al mayor, acusándolo. Mucha gente no entendió qué fue lo que realmente el alfa quiso decir. Y entonces el mayor habló. Aquí tenemos un pequeñito resumen. Que lo borró también. Que lo borró después. Pero aquí tenemos. Yo no, nunca le haría un daño en dominicano así, menos como tú, porque todas las veces que tú has tenido, tú lo logro, alfa. Yo te le he dado. Ya porque yo me tiré una foto con él, dije que, Bibi, yo no sé qué ustedes están haciendo, en qué lío ustedes me quieren meter. Solo te pido a ti, alfa, que tú verifique bien y le dé mente. Que no, no, no me da lógica, no me da vibra. No sé lo que está pasando. ¿Por qué? Porque simple y llanamente tú no quieres ni que graba conmigo. No, pero en YouTube andan videos. Tú eres el que me pide, Mayor, vamos a grabar. Que me voy a pasar el día hoy subiendo varios videos. Tú mismo diciéndome, Mayor, vamos a grabar. No quiero que ustedes me sigan metiendo en eso. Atención, Santiago, tú sabes que también estábamos, yo hablo contigo a cada rato y me asombro al ver esta publicación y de la manera que se está haciendo las publicaciones, porque eso es lo que me hace daño a mí, a mi nombre. Yo soy una empresa, yo soy una marca. Y si ustedes me mencionan en un caso tan delicado como eso, ¿qué va a creer el público? El público lo que va a creer, coño, pero el mayor es que esté en palumería. Y le afecta mi carrera de una manera u otra. Ustedes saben que le afecta. Entonces yo espero que así como ustedes subieron esos post, también suban los post diciendo que yo no tengo que ver con eso, porque de ahí ustedes tienen que sacarme. Claro. Bueno, ahí vimos lo que, parte de lo que dijo el mayor clásico, obviamente afectado por todo esto. Es una acusación extremadamente seria el hecho de mencionar tu nombre en atentados. Y la verdad es que se entiende lo que él dice. Luego él borró la publicación y a pesar de que él dijo en el video que se la iba a pasar subiendo cosas, videos incluso donde aparece en él y el alfa hablando y no sé qué, él no lo hizo. Más bien lo último que colocó fue borró el video. Y colocó una publicación donde se lee esto que vemos aquí, que espero, espero, dice que todo se aclare y las partes involucradas en el incidente resuelvan su conflicto. Me declaro ajeno a lo que está sucediendo. Queremos paz y armonía para nuestro género urbano dominicano. Bueno, atentamente, el mayor clásico, eso fue lo último que él subió y yo lo veo muy bien. Y yo te voy a decir algo. Él dice en el video que le están mintiendo al alfa sobre el origen del problema. Bueno, y yo te voy a decir la verdad. O sea, por lo menos en República Dominicana, yo no creo a ninguno de nuestros cantantes urbanos, por más que se tiren en canciones disparates, yo nunca lo creo capaz de hacer algo así. Ni siquiera de atentar de ninguna forma contra ningún otro. Los amigos de Skis 95, específicamente el rey Anthony Quinn, saludo para Marino allá, tuvieron la exclusiva con Bibi. Muy bien. Vamos a escuchar un cortecito de lo que pasó ayer. Está completa en el canal de YouTube de Kiss. O sea, si usted quiere ir a verla, vaya. Bibi, hay una situación. A mí mismo, Anthony Quinn, yo no puedo hablar porque tú sabes que este es un caso delicado. Usted oye, imagínese, cuando están cruzando una cosa y no tienen ni un ching de prueba. Sí. Hay que protegerse. Una cosa que se lo voy a decir. Sí. He tenido mucha amenaza, así me vi de la familia mañana. Uh. A través de esta acusación. El video completo, él habla de que está ya en manos de abogados, de que él no va a hablar por esa razón y que también a su familia la están amenazando. Pero, ¿él es cantante? No. No, él es disquero. El disquero. El disquero, lo que pasa es que él es como old school. Sí, vieja escuela. Es productor ejecutivo. Sí, sí. Él fue el gran... Top dólar del... Top dólar de aquellos tipos de lápiz. Del lápiz. Top dólar del entretenimiento. Eso, o sea. Exacto. Él es parte del género. Bien. Como productor ejecutivo. Eh, yo no... Todo el que me conoce sabe que yo no tiendo a cruzar disciplinas. Y... Y una de las disciplinas que tenemos aquí... Yo como... Cada uno aborda los temas que maneja, ¿no? Yo, experto en alta política, manejo la política del programa. Ya, claro. En Agüero, que es un novato del deporte, maneja los temas. Manolo, repite a mí. High politics. High politics. Exacto. Lo manejo yo, ¿no? Exacto. Pero, esta es una noticia que me afecta a mí como ministro de la mujer y por eso la voy a dar. Adelante, canalla. Las deportistas nadadoras, la selección de Noruega, igual que la selección de Alemania, pidieron que le cambiaran el uniforme bikini, un uniforme más... Pantaloncito. Porque entendían que era sexualizarlas. Ah, guau. Y yo estoy de acuerdo. Entonces, se le multó. Y entonces, la cantante Pink, que yo he tenido el placer de conocer la persona... A mí me gusta mucho, Pink. Me gusta mucho. Pocos la han conocido personal a P6. Como yo. ¿Y qué hace? Que la conozco personal a Pink. ¿Cómo? La vi personal de ahí a ahí. Bien. Pero ella no te vio a ti, mi amor. No, ella no la vio. No me distinguió. Me vio, pero no me... Claro, claro. No te identifico. Ella conoció a la persona. Pero la vi personal. Estaba un poco oscuro y no se dio cuenta. Y Manolo no me decía, Conejo, Conejo. Conejo, Conejo, Manolo, Conejo, Manolo. Yo decía, Rosa, Rosa. Porque yo la conozco como Rosa. Ah, Rosa. Rosa, Rosa. Rosa, Rosita, Rosita. Y entonces, pues Pink se ofrece a pagar la multa de la selección de Noruega. Y yo me uno. Ahí está la foto de las niñas con patalocitos. Me uno. De las jóvenes con patalocitos. Tú sabes que eso va a traer muchos temas. ¿Tú sabes por qué? Porque cada país tiene una delegación y un comité olímpico. Y cada comité olímpico sabe cuáles son las reglas de cada disciplina. Que ellas decidan. Es verdad, no lo vamos a poner. Sí, pero tu comité olímpico de tu país. Que te manda uniformado. Que tú entrenas así. Sabe que es así que van a competir. Entonces, eso es como que los muchachos de boxeo de aquí digan. No, nosotros vamos a pelear sin camisa. Exacto. Después que están allá. No, vamos a pelear sin camisa. Y usted no salió de aquí con un uniforme. Que se lo miren. Que esa es la disciplina que usted hace. Que usted sabe que se lo va a poner. Eso es un antojo de un minuto. Lo que pasa es que ella aprovecharon el escenario correcto para hacer la protesta. Pero era ese el escenario para hacer la protesta. Protestar es una cosa y no ponerse el uniforme de otra. No, no, no. Es una protesta. Es un símbolo de protesta. Es decir, nosotros no nos podemos hacer ese uniforme. Hace años que se está hablando de hacer una reforma en el tema de los uniformes a nivel olímpico y a nivel panamericano. Y todo eso empezó con el escándalo de las gimnastas de Estados Unidos. Con el doctor que violó y ultrajó la sexualidad de niña desde los 13 años y salieron cientos de niñas. Entonces se habló en ese momento que precisamente los uniformes que usaban las niñas gimnastas eran un uniforme que obviamente exacerbaban su sexualidad y que no era de forma. Pero son los mismos uniformes que hay. Es como que yo acepte ese regalo como una manera de chantaje. Con un chantaje que yo no lo acepto. Yo tengo opiniones. Que vos me quieres chantajear. Ahora está tú orgulloso. No tiene sentido. No, a mí no me chantajea. Yo tengo dignidad. Si ellos no lo tienen allá ellos, ¿cuál es usted? Yo tengo opiniones y sentimientos encontrados con ese tema. Porque si bien es cierto que cada mujer o cada persona tiene derecho a decidir qué quiere llevar puesto y que no tiene que ser una regla que las mujeres exhiban su cuerpo. No menos cierto es que por exhibir su cuerpo no pueden decir que porque tienen un bikini el tipo la violó. El tipo la violó porque era un enfermo. Porque si era un enfermo la ve desnuda y no le va a poner un dedo. Sí, pero eso no son lugares para estar en bikini. Pero también si tú te pones a pensar si es una chica que vuela por los aires, que está incluso subida en un caballete, ¿por qué lo hacen traje de baño? Cuando cualquier otro tipo de uniforme que sea de licra, funciona. Con eso estoy de acuerdo. Este YouTube sorprende esta mañana. Búscame ahí la imagen que la mandé al grupo. Noticias positivas. A nadie le interesa noticias de YouTube. Y le voy a decir, no, suena mal interesa a ustedes. Yo tengo el dato de la de aquí. ¿Cómo? No. Danos datos. Es el que le va a doler. Es el que le va a doler. Es el preocupante. Es la dosis. Mira, YouTube, como ustedes saben, Biden puso el 30% a los views que se ven desde Estados Unidos. Los otros países, ni tontos ni perezosos, han ido cada país poniendo un impuesto ellos a los views de ese país. Entonces significa, hoy salió que a partir del primero de octubre, a Austria, Francia, India, Italia, España, Turquía y Reino Unido le añaden diferentes impuestos a los views de ese país. Eso es rico. Que se te descontarán a ti. Por ejemplo, a nosotros nos va a perjudicar que de España, que es el tercer país donde más nos ven a nosotros, es un 2%. Ahora, ¿qué pasa? Es un mínimo. Claro, porque no eres tú. Claro. Uno lo sufre. Después del 30, después del 45, y después de todo lo que le cuentan a uno. Eres un egoísta. Hasta ahora es por ahí. Yo hablo por los que lo sufren. Usted se queda con un 45. Con un 45, que es un normal. Estados Unidos se queda con un 2. Ya tú sabes. No, Estados Unidos un 30. Un 30, por eso. España un 2. Y República Dominicana. ¿Cuánto? Hay que ayudar a esta economía. Para el 2022, ya está preparado el anteproyecto de reforma tributaria. Está preparado ya. Está preparado. Sí, sí, sí. Y entonces. Viene impuesto para YouTube. Desde la República Dominicana. Los más injustos serían los de República Dominicana. Es más alto que estos que están aquí. Y más injustos. Según me dice mi fuente. Serían los más injustos los de República Dominicana. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es demostrarnos con transparencia que está saneada la economía. Y el dinero que se han robado aquí, que lo traigan. Porque tú no haces nada con pagar más impuestos para no verlo. Y para después ver jipeta y ver que lo gastan en cosas que no tienen que gastarlo. ¿Cómo vas a ver? Oye, me pone mi fuente. Allá se ve el dinero. Es mucho más alto. Oye, yo vivo allá. Yo vengo, hago el programa y me voy. Pero oye lo que me dice. Es mucho más alto. Ah, pero va a quedar. Y usted lo recibirá pronto en el Congreso. Pero, pero no va a quedar. ¿Y qué es lo que va a quedar? O sea, que ya. Para que los ladrones cojan ese dinero. Ya, pues no. Ya es de ladrones que tenemos en la política. Tú sabes que pronto es. No vamos a ser política. Yo no sé, no sé si se acuerdan. No, en el gobierno no es la política. En programas pasados. Y no es la YouTube que estamos hablando. Que ya para octubre o noviembre tenemos que tener proyectos de reforma tributaria. Sí. Que va a incluir YouTube, Uber, Spotify, Pedido Yato, esa vaina. Todo lo que tenga que ver con vainas digitales va a tener carga impositiva. Y no va a incluir ladrones que entren a tu casa y te lleven todo. Bueno. Para lo que falta. Señores. ¡Para tú, déjame! De un tiempo a esta parte los DJs han tomado un protagonismo y una connotación diferente a lo que era antes. Antes un DJ simplemente colocaba música y un DJ ahora se maneja como un artista. Tal es el caso que conocemos de DJ Adoni que ha tomado una popularidad en los últimos tiempos. Un palo. Bueno, tú dices en el caso de mezclas como la que hace DJ Adoni. Ni porque el DJ... No, no, porque el DJ Adoni se ha convertido en figura. En electrónica sí estamos hablando de DJ que coloca música. Que ya lo hizo Alex Sensation, que es la referencia de ese tipo de DJ. La meca. Tenemos un video del momento en que Farruko hace las declaraciones y le coloca un collar de su firma. Farruko. Con los Five on Carver. Yo viéndome la manteiga. Carbon Music. Loca, mijo. Tú sabes que Farruko es mi segundo artista favorito después de Torre Favre. Te digo una cosa. A mí me encanta Farruko. Me encanta Farruko porque le tiene un amor muy especial a la República Dominicana y a sus artistas. Están por ahí. Ya saben quién tiene que llamar si se porta mal. El nombre es Carbon Fiver. ¿Quién quiere apelar esos tiempos con aconseje? Tú sopliste. Esa es la gente segura. Adoni. El patrón, el papá, el que va a saber y con el que hay que hablar. Farru. Me cae bien, Farruko. Muy bien, muy, muy merecido. Que iba a preguntar, ¿cuál es la bacanería de regalar la cadena con tu nombre? Yo le voy a regalar una del mañanero. Vamos, Alto. Te la aceptamos. Pero no por intercambio. Te la aceptamos. No, es que sea de oro. No importa. ¿Quién la hace en la cadena? ¿Qué? Yo lo de Melo. Una joyería. Una joyería. Dame el dinero. Donde Melvin no lo hacen. Yo tengo un joyero. Donde Melvin no lo hacen. No, pero yo tengo un joyero duro. Pero, a ver, Igo, un orito, pero un orito barato. No, no, no. 14, 14, 14. Ya nosotros superamos esto. Se tú vas a estar regateando. Sí, vamos. Para tu talento, no 18. No, oro y que la medalla sea con diamante. Oye, oye. No, pero tú no quieres que sea. Que tú quieres que él se tire a la calle a corromper. Con el logo del mañanero. Que la medalla sea el logo del mañanero. Sí, claro. Sí, sí, sí. Porque celular yo no vuelvo a regalar. ¿Por qué? Se lo regalan otros. Cuando yo llego, ¿verdad? Yo no tengo mi celular. Cuando yo llego, ¿verdad? Por mano lo pagan todos. ¿Y por qué lo mencionas? Pero ¿y por qué lo mencionas? Nadie habló de mí. Pero ¿y quién mencionó el nombre? Y tú no eres mía. Eso es lo que él provoca. Eso lo provoca a él. El único que te extrae. Echa de menos. Eso lo provoca a él. Está bueno que te pase por la voz. Hay gente que quiere un poco, y déjeme solo en este comentario, solito. Es algo bueno. Quiere satanizar a un hermano, a un especialista, a uno de los analistas más certeros que tiene el movimiento urbano de la República Dominicana y mejor formado, Mariachi Buda. Mariachi Buda es uno de los tipos que más conoce el movimiento, que más informaciones en primicias tiene del movimiento. Uno de los mejores analistas que tiene el movimiento. Por consiguiente, entiendo que todo cuanto Mariachi Buda diga, debe ser tomado con respeto y en el entendido de que es de los pocos aquí que sabe de lo que está hablando. ¿Qué dijo Mariachi? Está ahí el video. Yo lo estoy defendiendo. Vamos a buscar el video, vamos a buscar el video. No te burles de Mariachi. Mira qué pasa. Mi hermano Mariachi. Mariachi Buda es una estrella. Dije que no se metieran. Mariachi es mi hermano. Que nadie participara en eso. Mariachi Buda. La mariachada que dijo. De los pocos analistas, de los verdaderos analistas que tiene. Claro. Aquí hay dos analistas. De el movimiento urbano hay dos. Lo quiero mucho. Mariachi y Topo Point. Lo quiero mucho, lo amo. Él lo sabe, pero le fue la guagua en esta vuelta. Mariachi, no hay tres. Mariachi, Topo Point y Sobric. Que por cierto, Topo Point. De lo que saben. Mi hermano Topo. Tiene la teoría que yo tengo. Y de la guajuga. Hay el poder de Dios. Apágame el micrófono. No te meten eso. Apágame el micrófono, sí, por favor. Ahora es cuando tú debes apagarlos. Él está solo. Esa gorra te la come tú. Hermano, pero es que dolor es el de esto. El de aquí, no soy orgulloso. Encontraron el video de Mariachi. Encontraron el video de Mariachi. Oye, las opiniones emitidas. Mariachi, mándenle el link. Las opiniones emitidas. Oye, para el pequeño de este programa no corresponde. Claro, no necesariamente van de acuerdo. Y es bueno destacar que en este momento. Es más, yo voy a decir una cosa, espérate. Ellas dicen que las opiniones de él, para mí sí, lo que él diga, lo que va con él, va conmigo. Ya. 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 En este momento. Con las todas. Se libra batalla en este momento la Reina del Caribe contra Brasil en un quinto set. ¿Cómo? Y el juego está 10 por 10 a 15 puntos. Yo estoy viendo, yo estoy viendo en un grupo. Y hoy juega la República Dominicana en 22 también. Esas mujeres son el final, que están infartadas. Mariachi en el día de ayer, privando en Análita. Mariachi, tú no eres analista nada, Mariachi. Cuidado. Cuidado. Coli, respétalo. Mariachi es de nosotros. Mariachi es de nosotros. Graba ahí, graba ahí. Mariachi, tú no eres analista nada, Mariachi. Es de nosotros. Mariachi, por no quedarse callado, ¿por qué quiere que quedarse callado? Por no quedarse callado, él dice que David Ortiz, las huellas de David Ortiz están en el carro. Él estaba montado, Mariachi. Tú estás diciendo, o sea, él estaba montado en el carro. Él fue a los premios. Él lo dijo en otro contexto. Pero que no mencionen a David en eso. No, no, no. David tiene que bailar un poco. ¿Pero es que él tiene que ver eso? Pero porque lo arrastran a, porque darle un sonido que no tiene David. Pobre de Dios. Que David está trabajando, enfocado. Su fundación. Vamos a hablar lo bueno. Es posiblemente, Nago Aguero, es posiblemente ahora uno de los candidatos para Cooperstown. Sí. Que va a entrar un ánime. Sí, sí. O sea, estamos hablando de una gloria de República Dominicana. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Pero es que él tiene que cuidarse también. Queda andando con el alfa. El alfa está con medio mundo. Los resultados. El que conoce a Mariachi y el mismo David sabe que Mariachi es lo que está disparateando. Vamos ahí, vamos ahí. Oye, ponle ese desgraciado de Mariachi. Los resultados de esta investigación final va a llevar a muchas cosas tan malas. Va a pasar tantas cosas. Aquí vemos a un David Ortiz nuevamente involucrado. ¿David está involucrado? Está ahí, está cogiendo polo. ¿Cuál es la cola de David Ortiz? Las huellas dactilares de David están en ese carro. ¿Pero es el mismo carro o es otro? El último tipo que se montó en ese carro se llama David Ortiz. Ya lo del CIA internacional del mundo ya empiezan a estar a cabo si David, ese tipo de sonido a nivel internacional. No sé por qué se montó en el vehículo y lo de último le prendió fuego con el adentro. ¿Se te olvidan las camisas que David te regaló? Bueno, señores, David lo conoce tanto, David lo conoce tanto que se lo cogió a Rizzi y lo que le puso fue, te amo, yo sé que tú eres un loco, te amo. Pero Mariachi del diablo, tú eres loco, ¿eh? Sí, pero sin café. ¿Pero qué fue lo que pasó? Tienes que sentar enfrente de un micrófono, tienes que tomar café. ¿Qué, qué, 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 David, porque David está más delgado ahora. David estando ancho, te llegó a regalar camisa y tú... ¡Ay, Dios! ¡Y fuimos juntos! ¡A escogerlas! ¡Mano, no nos vayan, Manolo! Yo escogí... ¡Pérate, Manolo, espérate, nos vamos juntos! Se habla mal de Mariachi, yo no estoy. ¡Oye! ¡Tú lo que quieres, Ítete! ¡Tú lo que quieres! ¡Bueno! ¡Ese amigo de los amigos! ¡No, y además, Mariachi! Se habla mal de Mariachi, yo no estoy. Sónme cuenta que por huellas dactilares no, porque en los carros viven apareciendo cosas. ¡Es un disparate de Mariachi! ¡Miren el carro de Bolívar, acaban de... ¡Gracias! La Bacana tiene los temas más ovidos en las historias. La Bacana tiene los temas más ovidos en las historias. La Bacana tiene los temas más ovidos en las historias.